Hola amigos, aquí me tienen de nuevo. Ahora les voy a preparar unas verdolagas con verdura para hacer unas quesadillas. Los ingredientes son principalmente las verdolagas, ya están picadas. Y tres jitomates picados, dos ajos chiquitos, dos chiles serranos y cebolla. Y como ya está la cazuela caliente, voy a echar a sazonar la cebolla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a poner sal al gusto. Voy a poner poquita mejorana. Ya que está cocinado como tres minutos, le voy a poner las verdolagas. Estas verdolagas las pueden encontrar en las tiendas mexicanas. Yo he visto ahí, luego ahorita, pues ahorita es la temporada. Pero en las tiendas mexicanas las pueden encontrar. Como ven amigos, así quedaron las verdolagas. Las dejé hervir aproximadamente como seis minutos. Ok amigos, como ven, voy a hacer las quesadillas. Ok? Ok. 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 ¡Suscríbete! Miren amigos, así queda la quesadilla de adentro, ¿ok? Espero las hagan amigos, me den a saber si les gustaron o no, ¿ok? Como les digo, las pueden encontrar en las tiendas mexicanas, las verdolagas. Miren amigos, pues aquí están mis quesadillas, espero las hagan, les gusten y me las compartan y me den manita arriba por favor, miren así quedaron de adentro, así, ¿ok? Espero les gusten, bueno pues hasta el próximo video, gracias y cuídense.